Mira como nos miramos sin decirnos nada Eres tú quien da sentido a la palabra amor Y no importa que haga viento o un vendaval Y que fuera llueva fuertemente sin cesar Porque bajo la tormenta tú me enseñas a bailar Porque eres tú, solo tú y nadie más que tú Quien me hace volar a cualquier lugar Y tú, solo tú me besas con sabor a sal Porque tú, solo tú y nadie más que tus caricias Se embriaga mi alma Y eres tú, solo tú La calma de mi tempestad Ay, qué rico saben esos besos Así que tú me das Odias cuando llego tarde Pero hoy voy a hacerte esperar Esta noche reservado, cena parado Si te marchas me doy media vuelta y no te vas Si me caigo, me sostienes y vuelvo a empezar Yo contigo, tú conmigo Sobre lo demás Porque eres tú, solo tú y nadie más que tú Quien me hace volar a cualquier lugar Y tú, solo tú me besas con sabor a sal Porque tú, solo tú y nadie más que tus caricias Se embriaga mi alma Y eres tú, solo tú La calma de mi tempestad Ay, qué rico saben esos besos Que tú me das Mira, mira cómo nos miramos Sin decirnos nada Eres tú quien da sentido a la palabra Amar